Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonetz. Hablamos de las noticias criptográficas. Sin embargo, lenta pero seguramente, hay una imagen más grande que se desarrolla detrás de la cortina. Mientras que escuchan estos videos, recuerden que existe una agenda globalista. Personas que quieren hacerles tener nada y ser nada. Personas que quieren controlar sus vidas por su propio capricho. Los criptos son la forma de ayudarles a obtener la libertad financiera. Y para tener una idea, no tienen que ver más allá del siniestro gobierno canadiense. JP Morgan se convierte en el primer banco del mundo para entrar al metaverso. JP Morgan Chase & Company, el banco más grande de los Estados Unidos, se ha convertido en el primer banco del mundo para entrar al metaverso. Los visitantes al Salón Onyx de JP Morgan pueden crear sus avatares eligiendo un género, tono de piel, peinado, ropa y accesorios. Los visitantes son recibidos por un avatar de tigre y un retrato digital de Jamie Dimon, el director ejecutivo del banco. La compañía dijo que está en el metaverso para explorar las muchas oportunidades que presenta, tanto para los consumidores como para las marcas. El metaverso, según JP Morgan, tiene una oportunidad de mercado de 1.000 billones en ingresos anuales, ya que los creadores aprovechan la Web3 para monetizar su trabajo de manera innovadora. Los analistas del banco predicen que el mercado total inicial del metaverso en China será de aproximadamente 4.000 billones de dólares, ya que reemplazará la Internet móvil con una experiencia más inmersiva. Una vez que el metaverso comience a interrumpir las actividades fuera de línea, como exhibiciones de bienes raíces, pruebas de manejo de vehículos y educación, se proyecta que esta cifra se dispare a 8.000 billones de dólares anuales. Canadá invoca la Ley de Emergencia para bloquear la financiación colectiva y las transacciones de Bitcoin. El primer ministro canadiense Justin Trudeau invocó la Ley de Emergencia de 1988 para bloquear las transacciones de financiación colectiva de Bitcoin destinadas a los manifestantes. De acuerdo con la ley, los bancos pueden congelar cuentas sin una orden judicial y sin temor a una devolución legal. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles declaró que el primer ministro se estaba extralimitando al invocar la Ley de Emergencias. El gobierno federal no ha alcanzado el umbral necesario para invocar la Ley de Emergencias. Inicialmente, el grupo recibía fondos a través de una cuenta de GoFundMe. Los manifestantes recaudaron más de 19 millones de dólares a través de GoFundMe y GiveSendGo. Tras la presión del gobierno, se cerró la cuenta y se distribuyeron los fondos entre los donantes. En consecuencia, Freedom Convoy buscó fuentes de financiación adicionales recorriendo a las criptomonedas. Ahora el gobierno se enfoca en los criptoactivos, aunque no está claro exactamente cómo planean detener un sistema de pagos descentralizados. YouTube busca un director de la Web3 con experiencia en el comercio de criptomonedas, según una oferta reciente de trabajo. YouTube, la plataforma de redes sociales y uso compartido de videos en línea propiedad de Google, está contratando a un director para trabajar con la tecnología de la Web3. Si bien YouTube requiere 15 años de experiencia en administración de productos, la compañía prefiere un candidato que esté familiarizado con la compra, posesión y la comercialización de criptomonedas, NFTs y tokens. Poligón tiene una nueva plataforma de NFTs. Cere Network está lanzando un producto de creación de contenido de NFT llamado DaVinci, sobre la cadena de Poligón dirigido hacia los creadores. En un comunicado de prensa, el equipo de Cere dijo que, DaVinci se enfocará en la creación de contenido en el sector del entretenimiento. El principal caso de uso será dar a los creadores la capacidad de crear NFTs que desbloqueen contenido exclusivo para los fanáticos. Y la plataforma también brindará a los creadores herramientas de análisis para ayudarlos a adaptar su contenido a los titulares de NFTs. El rival de Ethereum, Binance Smart Chain, ahora se llama NB Chain. Binance, el principal intercambio de criptomonedas, ha anunciado que sus dos cadenas de bloques ahora se conocerán conjuntamente como BNB Chain. Funcionalmente, la actualización cambia nada excepto el nombre. En los últimos meses, Binance Smart Chain se ha quedado atrás de otros competidores de Ethereum. En particular, Tera Luna la superó como la segunda red más grande por valor total bloqueado en diciembre. Desde entonces, Tera ha asegurado su posición y actualmente alberga 15.30 millones de dólares en activos en comparación con los 13.370 millones de la Binance Smart Chain. Al cambiar el nombre de su cadena de bloques a una sola cadena PNB, el intercambio parece estar preparándose para hacer retroceder su posición de mercado en declive. Disney se prepara para un empujón hacia el metaverso, como lo llama el director ejecutivo, la próxima gran frontera de narración de historias. Pronto podremos ver la envidiable biblioteca de personajes, propiedades y experiencias de Disney en el metaverso a medida que se desarrolla la visión futura de la Internet. La hacienda de ratón está haciendo grandes movimientos en el espacio, anunciando la creación de una nueva posición para supervisar sus planes de metaverso. El director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, les dijo a los empleados que la compañía ha elevado a Mike White al puesto de vicepresidente de narración de historias y experiencias del consumidor de la próxima generación. El puesto se centrará en el trabajo de Disney hacia el llamado metaverso, que es la próxima gran frontera de la narración y el lugar perfecto para perseguir los pilares estratégicos de la excelencia en la narración, la innovación y el enfoque de la audiencia. Conoco Phillips, un productor multibillonario de petróleo, está suministrando gas de Bakken a un minero de Bitcoin. Por primera vez, Conoco Phillips está suministrando gas natural del equipo Bakken de Dakota del Norte a un proyecto estadounidense de minería de Bitcoin. El gas suministrado al proyecto piloto de no ser suministrada se quemaría en la atmósfera en un proceso conocido como la quema. El concepto de utilizar la minería de Bitcoin como una solución para la quema de gas no es nuevo. Los reguladores como el Departamento de Recursos Naturales de Dakota del Norte han estado investigando varios proyectos que abordan este problema de la quema de gas en el estado. Seguramente veremos a otros seguir sus pasos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.